Donde ver el partido entre el Inter de Miami vs Cruz Azul, pues es un partido que está dando mucho que decir en las redes sociales y es porque Lionel Messi hará su debut como futbolista del Inter de Miami, ni más ni menos que contra el Cruz Azul en un partido de fase de grupo en la Lip Cup el torneo que involucrará a todos los equipos de la Liga MX y de la MLS y ahora donde ver qué interesante encuentro, en qué canal y cuáles son los horarios correspondientes para cada país pues te invito a que te quedes hasta el final del video para que no te pierdas de ningún detalle recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este video pues el partido se disputará en el PNK Stadium de Fort Lauderdale para el 21 de Julio del 2023 y que mantendrá a todos los hinchas bastante entretenidos y a continuación te mostramos los siguientes horarios en México y Panamá a las 6 de la tarde, en Ecuador, Perú y Colombia a las 7 de la noche en Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay a las 8 de la noche y para Argentina, Uruguay y Brasil a las 9 de la noche rápidamente este encuentro lo podrás ver mediante la transmisión de Azteca 7, Canal 5 y por streaming a través de Apple TV, MLS Pass y VIX Premium para que no te pierdas ningún minuto sin más nada que agregar espero que te haya servido de mucho la información me gustaría saber a qué equipo le vas y quién crees que ganará el partido y no te pierdas este debut de Lionel Messi suscríbete a tu canal Aguacate Deportes y así te enterarás de todo al instante dale like al video y comparte ¡Gracias! ¡Gracias!